La Luz La Luz Apagando Esplendare Algo está pasando Ya sabemos cómo esto es Algo está en los bailos simples Algo está en los bailos simples Ya sabemos cómo esto es Algo está en los bailos simples Puede estar vacía Y una que dos Puede deshacerse En ardiente vapor Dame, dame, dame Dame un poco de tu paz Que mi confusión es grave Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más No puedo más No puedo más Si tú Estás soltando cosas bajo el mar El caracol es tan componista Y las puntucas llegan a la pista Para que bailes en esta fiesta bajo el mar Gracias por ver el video